Ok, ¿debo estudiar producción musical o no? Esa es una pregunta que anda muchísimo en internet entre los mismos seguidores míos Y vamos a hablar de eso en el video de hoy, comencemos Hola mi gente, querido ir a este lado Y antes de comenzar el video quiero decirles que si ustedes son nuevos por aquí Y no saben que equipos comprar, como por ejemplo ¿Cuál va a ser mi siguiente micrófono? ¿Cuál va a ser mi siguiente interfaz? Yo he hecho una guía PDF completamente gratis que la pueden descargar en la descripción de este video Y esa guía tiene todas mis recomendaciones personales Ya sea tu primer micrófono, ya sea a nivel intermedio o sea incluso a nivel profesional Esos son los equipos que yo personalmente recomiendo porque para mi son la mejor opción Y si tu quieres saberlo puedes descargarlo en la descripción de este video También si tu tienes ya un tiempo por aquí y tu quieres ser parte de la familia Ser parte de ese equipo, el equipo Cribas Yo he creado un grupo de Facebook que tu puedes unirte También el link en la descripción del video Y bueno, yo estaré compartiendo con ustedes También ustedes mismos pueden responderse preguntas en dado caso que tengan dudas Y nos estaremos viendo por allá si tu decides unirte Siguiendo con el video de hoy Estudiar producción musical, si o no Ir a la universidad, si o no Yo diría que si y que no Dependiendo cual sea tu situación Si tu necesitas endeudarte mucho para tu ir a una universidad Yo te diría que no Por suerte esta es una de las carreras que tu realmente no necesitas un título universitario Y que realmente tu puedes aprender por tu cuenta Así que realmente de necesidad Necesario no es No es necesario ir a una universidad para tu aprender a hacer producción musical Lo que si te digo es que ir a una universidad o por lo menos hacer cursos online Te ayudan inmensamente a tu aprender muchísimo más rápido Por ejemplo, si tu estas aprendiendo a comprimir Por decirte algo Y tu, bueno, no has estudiado No sabes como comprimir realmente Tu simplemente agregas un compresor y comienzas a mover los botoncitos Y tu te vas a dar cuenta que en algunas ocasiones algo suena bien Y en algunas ocasiones algo suena mal Tu andras a ver un video de Youtube Tu ves un tutorial Y tu dices, ok, esa persona lo hace de esa manera Y tu vienes y lo haces de esa manera Ok, me suena bien Y así tu sigue aprendiendo Así de hecho aprendió muchísimas personas Yo mismo aprendí de esa manera antes de estudiarlo Yo personalmente fui a estudiarlo a un instituto Y eso no tiene nada de malo Lo que pasa con eso es que te toma muchísimo tiempo Porque tu tienes que probar y fallar Probar, fallar, probar, fallar, probar y pegar Ok, esto funciona Ya yo sé que esto funciona Sigo adelante Y tu te vas a pasar muchísimo tiempo haciendo eso Si tu tienes tiempo Por ejemplo, si tu comenzaste a temprana edad A trabajar con audio Y tu no tienes mucho dinero Quizás esa sea la mejor ruta para ti Tu puedes aprender completamente solo No tiene nada de malo Pero, si tu puedes ir a un instituto Si tu puedes aprender con un curso online O un curso presencial Te lo recomiendo muchísimo Porque eso te ayuda a ir por un camino bien definido Cuando tu tienes a alguien que te enseña Específicamente, mira Para tu hacer esto Tu haces esto, esto y esto Y tu logras entender eso con facilidad En muchísimo menos tiempo Tu puedes lograr el sonido que tu buscas Y yo diría que el tiempo Es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos Hay veces que yo prefiero pagar Por algo que en menos tiempo Yo lo podré aprender A yo simplemente aprenderlo por mi cuenta Entonces, tu tienes que tener eso sobre la balanza Si tu estás dispuesto a pagar Para que el aprendizaje sea más rápido Y tener a alguien que te pueda guiar por el camino Que te pueda decir No, eso está mal Hazlo de esta manera O si, si, esto está bien Tu no tienes que intentar de otra nueva manera Porque ya tu puedes lograrlo Con la manera que tu sabes Entonces tu decides Ok, yo voy a estudiar Pero si tu quizás no tienes mucho dinero O tu prefieres aprender por tu cuenta También está perfectamente bien Entonces, esa pregunta ¿Necesito estudiar producción musical? No Tu no necesitas estudiarlo Te lo recomendaría Pero no es necesario Tu puedes aprender completamente por tu cuenta Aunque si tu lo estudias Puede ser muchísimo más fácil para ti Ahora ¿Qué tal si tu quieres estudiarlo Pero tu no tienes la posibilidad? Algo que hacía yo en ese momento Era que yo entraba a la universidad de Adel A los institutos de Adel Y yo veía el programa de estudios Por ejemplo Decía que en el primer mes Yo iba a aprender esto, 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 esto En el segundo mes Esto, 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 esto Y yo lo que hacía era que Entonces, buscaba los temas Y leía sobre los temas Y así yo me lo iba aprendiendo Cuando ya pude ir a estudiarlo Ya hay muchas cosas que yo las dominaba Porque yo iba paso por paso Leyendo las cosas Y ya me las sabía Entonces Si tu quieres estudiarlo O sea, de verdad Conocer la parte teórica Y no tienes la posibilidad Bueno, quizás Esa sea una forma de tu lograrlo Pero te repito Te recomiendo muchísimo Estudiarlo Si tu puedes Pero si tu no puedes No te sientas mal Y hazlo por tu cuenta Entonces Ese ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Me gusta El botoncito de aquí abajo Eso me ayuda muchísimo a mi Así que No te olvides de darle me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y nos vemos para la próxima Chao No te olvides de darle me gusta No te olvides de darle me gusta